hola qué tal espero que estén bien vamos a continuar con nuestra lectura de la obra completa de sigmund freud y nos hemos quedado en el texto o en el tercer capítulo de la primera parte de el proyecto de psicología para neurólogos haciendo un breve recuento el primer capítulo se llama la proposición principal concepción cuantitativa o la concepción cuantitativa el segundo capítulo es la segunda proposición principal teoría de las neuronas y por supuesto estos ya están en el espacio de youtube hemos llegado al capítulo número 3 de la primera parte que se llama las barreras contacto dice sigmund freud la primera legitimación de este supuesto surge de considerar que aquí la conducción pasa a través de un protoplasma indiferenciado en lugar de pasar como en otro caso sucede dentro de la neurona a través de un protoplasma diferenciado probablemente más apto para la conducción antes de seguir protoplasma podríamos decir que está digamos así nombrando o conceptualizando el interior de la célula aquí ya en el texto pasado nos había dicho vamos a tomar como punto de vista anatómico a la neurona como la célula que tiene lugar o donde tiene lugar lo psíquico ya esto cambia después no a partir de la formación o formulación del psicoanálisis pero este es digamos el proyecto de psicología para neurólogos una un empeño de freud por asociar los hechos que él sabía ocurren en la neurosis y en muchos seres humanos no neuróticos necesariamente y encontrarle así digamos relación con lo que con la anatomía es aquí por lo que hace la distinción entonces de dos para dos protoplasmas o dos y digamos los rellenos celulares tanto de el protoplasma indiferenciado como de protoplasma neuronal más apto para la conducción nos dice continúa freud así se obtiene un indicio para anudar la capacidad de conducción a la diferenciación de suerte que uno tiene derecho a esperar que por el propio proceso conductor se cree una diferenciación dentro del protoplasma y con ella una mejor capacidad de conducción para ulteriores conducciones es decir freud propone en este momento que la estimulación neuronal va a influir dentro de la misma neurona dentro de la misma célula del sistema nervioso transformándola la célula esto por supuesto hasta donde yo tengo entendido no es necesariamente cierto es simplemente un una propuesta que hace sigmund freud por medio de la cual se busca explicar a sí mismo los hechos que él estaba viendo recordemos este texto así es un texto pre psicoanalítico el psicoanálisis vino al menos cinco años después continúa sigmund freud además la teoría de las barreras contacto admite las siguientes aplicaciones una propiedad rectora del tejido nervioso es la memoria vale decir en términos generales la aptitud para ser alterado duraderamente por un proceso único lo cual ofrece llamativa oposición con la conducta de una materia que deja pasar un movimiento de onda tras lo cual regresa a su estado anterior aquí aparece deja pasar aparece ligada a una palabra en alemán llamada dur la voy a latinizar por supuesto dur char dur chlasen dur chlasen dur chlasen dur chlasen con doble s y con dos puntitos arriba de la a dur chlasen entonces esto es digamos que también una propuesta que si bien freud no sostiene en cuanto al sistema nervioso si lo sostiene en cuanto a la al aparato anímico un solo evento puede transformar radicalmente al aparato anímico continúa sigmund freud dice cualquier teoría psicológica atendible tiende a brindar una explicación de la entre comillas memoria ahora bien toda explicación de esa índole choca con la dificultad de tener que suponer por una parte que tras la excitación las neuronas serían duraderamente distintas que antes al par que es imposible no admitir que las excitaciones nuevas tropiezan en general con idénticas condiciones de recepción que las excitaciones anteriores aquí de nuevo pausa estas ya no son anotaciones de james strach y son observaciones mías esto nos indica el psicoanálisis entonces si se compone como una teoría psicológica por cuanto brinda una explicación de la memoria es decir lo inconsciente como tal esto ya lo iremos viendo mucho después cuando abordemos ya los textos psicoanalíticos lo inconsciente es digámoslo así no parte de una memoria sino que busca explicar fenómenos que si podríamos comprender de forma general como memoria y podríamos decir y aquí me estoy tomando muchas libertades que lo inconsciente sería nuestra memoria viva y la memoria que se nos impone una memoria que a veces no nos deja vivir y una memoria que a veces actúa en contra de nuestra propia voluntad continuemos déjenme ver ah claro 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 este voy a repetir este texto ahora bien toda explicación de esa índole es decir en cuanto a la memoria choca con la dificultad de tener que suponer por una parte que tras la excitación de las neuronas serían duramente distintas que antes al par que es imposible no admitir que las excitaciones nuevas tropiezan en general con idénticas condiciones de recepción que las excitaciones anteriores es decir cada excitación altera ya al tejido nervioso vale decir continúa el texto las neuronas quedarían influidas y a la vez inalteradas imparciales es decir sí y no sí y no al mismo tiempo esto ya es una observación mía este de sí y no continúa Sigmund Freud no podemos imaginar fácilmente un aparato capaz de esta complicada operación claro está entonces el expediente reside en que atribuyamos a una clase de neuronas ser influidas duraderamente por la excitación y a otra clase la inalterabilidad frente a ella o sea la frescura para excitaciones nuevas aquí viene la primera observación de James Strachey la número 14 dentro del proyecto de psicología que nos dice la incompatibilidad entre las funciones de la percepción y la memoria había sido destacada por Brewer en una nota de su contribución teórica al texto estudios sobre la histeria esto lo encuentran en el volumen 2 páginas 200 y 201 continúa James Strachey Freud retomó el tema en su carta a Fliss es la carta aquí nos dice que la fecha de la carta es el 6 de diciembre de 1896 pero no recuerdo cuál carta era no dice es que las cartas de Friss se dividen por números aquí no dice qué carta era se ocupó de él es decir de esta diferencia entre percepción y memoria a menudo en sus escritos en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños y mucho más tarde en más allá del principio del placer esto lo encontrarán en el volumen 5 páginas 532 y volumen 18 página 25 también se encuentra esta misma distinción en su texto nota sobre la pizarra mágica es decir así se llama el texto nota sobre la pizarra mágica pizarra mágica entre comillas la pizarra mágica era un cuento si mal no recuerdo y a este cuento Freud hace una nota esto lo encontrarán en el volumen 9 de la edición Amorortu volumen 19 página 244 continúa el texto dice Sigmund Freud así es decir dividiendo las neuronas entre algunas que permanecen inalteradas con la excitación y otras que se transforman incluso a partir de la primera excitación así se generaría la separación entre las células de percepción y células de recuerdo separación corriente pero que no ha sido articulada en ninguna ensambladura ni ha podido sustentarse en nada recordemos este es un texto de 1895 y a pesar de que Freud era neurólogo no tenía el conocimiento de que existiera este tipo de divisiones en la neurología de su tiempo ahorita posiblemente sí pero esto no altera nada digamos la contribución teórica que hace Freud en este texto dice continúa Freud con el texto si la teoría de las barreras contacto adopta este expediente puede darle la siguiente expresión existen dos clases de neuronas en primer lugar aquellas que dejan pasar la cantidad intercelular estoy aquí extendiendo las siglas QN como si no tuvieran ninguna barrera contacto y por ende tras cada decurso excitatorio quedan en el mismo estado que antes y en segundo lugar aquellas cuyas barreras contacto se hacen valer de suerte tal que la cantidad intercelular solo con dificultad o solo parcialmente puede pasar por ellas en otras palabras hay neuronas que digamos la comunicación entre ellas no las altera y hay otras que se cierran ante esa misma estimulación aquí estoy digamos leyendo las siglas QN por cantidad intercelular que es como nos los había dicho en un principio estas es decir las neuronas que dejan pasar solo parte de la cantidad o de la energía de la excitación es decir estas neuronas digamoslo así impasaderas tras cada excitación pueden quedar en un estado otro que antes y así dan por resultado la posibilidad de constituir la memoria por consiguiente existen neuronas pasaderas que no operan que no operan ninguna resistencia y no retienen nada que sirven a la percepción y neuronas no pasaderas aquejadas de resistencia y retenedoras de cantidad intercelular otra vez estoy expandiendo QN aquí en el texto viene QN retenedoras de QN continúa el texto estas neuronas no pasaderas son portadoras de la memoria y probablemente también de los procesos psíquicos en general en lo sucesivo llamaré Phi al primer sistema de neuronas y Psi al segundo aquí Phi no está escrito como latinamente no está la F y la I está la letra griega que es como les decía un círculo atravesado por un palito vertical y Psi perdón es por supuesto la letra griega Psi aquí en cuanto al primer sistema de neuronas recordemos las neuronas pasaderas o neuronas que se prestan para la percepción James Strachi nos hace la observación número 15 System von Neuronen en el original es decir en el en el manuscrito original de Sigmund Freud aquí aparece como primer sistema de neuronas System von Neuronen y no NSY esto es más bien como una observación que James Strachi para diferenciar su trabajo su edición de la primera publicación que hicieron en alemán de este de este texto es decir James Strachi aquí nos dice hay una diferencia y de todos modos ustedes la pueden reconstruir si siguen este procedimiento recordemos este fue un texto que no fue aprobado para su publicación por Sigmund Freud más bien fue digamoslo así fue tomado prestado en contra de la voluntad de Sigmund Freud por su alumna la princesa María Bonaparte para compartirlo con el mundo continúa el texto ahora es tiempo de aclarar los supuestos que es necesario hacer acerca de las neuronas psi o neuronas no pasaderas esta ya es una observación mía para dar razón de los caracteres más generales de la memoria el argumento es este las neuronas son alteradas duraderamente por el decurso excitatorio aquí yo estoy introduciendo la palabra las neuronas para hacer más transmitible este texto introduciendo la teoría de las barreras contacto sus barreras contacto caen en un estado de alteración permanente y como la experiencia psicológica muestra que existe un aprender sobre aquí estas dos palabras van unidas por un guión existe un aprender sobre con base en la memoria esta alteración tiene que consistir en que las barreras contacto se vuelvan más susceptibles de conducción menos impasaderas y por ende más semejantes a las del sistema fi fi aquí hay dos observaciones de James Stracci al respecto de esta palabra o estas palabras unidas por un guión aprender sobre en el alemán en el manuscrito original aparecen ein über erlernen erler erlernen ein über erlernen erlernen disculpen mi mala traducción al alemán mi mala pronunciación del alemán naturalmente no hablo el alemán pero hago el intento e e n u u u ve labial e r e r l e r n e n a ver esa es la observación número 16 y la número 17 está ligada a la frase y las barreras contacto se vuelvan más susceptibles de conducción aquí en el alemán otra vez aparece una palabra impronunciable para mí que dice james strachy aparece en el original en la primera edición en alemán aparece otra palabra leitungs fagi 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 en la primera edición en alemán de esta obra aparece no esta frase de susceptibles de conducción sino más eficiente es decir james strachy simplemente se limita a hacer aquí una distinción de su obra de su edición con la primera edición al alemán de esta carta o de este texto pero no nos brinda mucho acerca de la digamos concepción de la y no nos facilita la ilustración de lo que aquí está escribiendo sigmo fagi básicamente lo que dice es que hay dos clases de neuronas por supuesto esto no está probado esto simplemente era una elaboración de sigmo un freud no hasta donde yo tengo conocimiento este tipo de observaciones no se hicieron o no se han hecho o tal vez ni sean necesarias para la neurología pero proponía parece que hay neuronas que dejan pasar la estimulación y no se alteran y otras neuronas que ante una estimulación se alteran de manera a veces total de una sola estimulación y a veces este cambio implica que ya no dejan pasar estimulación pero hay neuronas dentro de esta segunda clase las neuronas digámoslo así no pasaderas o impasaderas que tienden a simular el funcionamiento de las neuronas pasaderas y esto de acuerdo a su propia y así lo llama a su propia dinámica de las barreras contacto estas barreras contacto por supuesto no existen como tal o eran digamos una hipótesis de Sigmund Freud para explicarse a sí mismo qué es lo que ocurría porque algunos enfermos justamente se veían alterados por un simple estímulo y eso ya no podía cambiar por más estímulos que se les quiera dar todo parecería que siguen ellos igual eso él lo traduce justamente en base a su educación como neurólogo ah pues todo esto debe de ser explicado por las neuronas y esto realmente tiene sentido pero si bien ya no se sustentó como una dinámica totalmente neuronal se explica como una dinámica que ya lo veremos es mucho más grande y rica en sus manifestaciones continúa con el texto dice designaremos este estado de las barreras contacto es decir este estado de semipermeabilidad como de semiconducción como grado de facilitación así nada más está escrito y continúa con una palabra en alemán banung b-a-h-n-u-n-g nos dice James Strachey déjenme ver en lengua inglesa la palabra facilitación para traducir la alemana banung que ya era corriente parece haber sido acuñada por Sherrington unos pocos años antes del proyecto es decir facilitación fue digamos una palabra usada mucho en la neurología de aquellos tiempos continúa Sigmund Freud entonces uno puede decir la memoria está constituida por las facilitaciones existentes entre las neuronas psi o neuronas no pasaderas ajá continúa supongamos que todas las barreras contacto psi estuvieran igualmente bien facilitadas o lo que es lo mismo ofrecieran la misma resistencia entonces es evidente que no resultarían los caracteres de la memoria en efecto la memoria evidentemente es en relación con el de curso excitatorio uno de los poderes comandantes que señalan el camino y con la facilitación igual en todas partes no se inteligiría la predilección por un camino es decir tomemos un hecho general para hacer deducción de una dinámica y una descripción en base a lo que hemos estado haciendo recordemos Sigmund Freud en este momento era un neurólogo que observaba en sus pacientes neuróticos hechos en los cuales él quería influir por medio de la hipnosis aquí aquí yo creo que la hipnosis podría explicarnos mucho de lo que Sigmund Freud entiende por barreras contacto pero bueno voy a continuar con el texto yo le sugeriría echarle un vistazo dedicarse un tiempo a escuchar los textos que ya he compartido en este espacio sobre la hipnosis ok ok la predilección por un camino continúa el texto por eso se puede decir con mayor corrección todavía la memoria está constituida por los distinguos dentro de las facilitaciones entre las neuronas si la memoria está constituida por los distinguos dentro de las facilitaciones entre las memorias si aquí lo que Freud nos dice hay memorias perceptuales o bien memorias pasaderas memorias fi y hay neuronas impas impasaderas o memorias perdón neuronas de la memoria neuronas donde se desarrollan los hechos psicológicos o la psi la memoria está constituida por los distinguos es decir por qué tanto las memorias neuronas de la memoria las neuronas impasaderas qué tanto se facilita la comunicación entre ellas mismas aquí no está hablando o está queriendo hacer una distinción entre la percepción y la memoria o una construcción de una dinámica celular que explique la memoria continúa el texto ahora bien de qué depende la facilitación en las neuronas psi según la experiencia psicológica la memoria o sea el poder de una vivencia para seguir produciendo efectos depende de un factor que se designa entre comillas magnitud de la impresión se cierran comillas y de la frecuencia con que esa misma impresión sea repetido traducido a la teoría la facilitación depende de la cantidad intercelular que dentro del proceso excitatorio corre a través de la neurona y del número de repeticiones del proceso en las siguientes veces que yo diga cantidad intercelular es qn aparece aquí en el texto como qn entonces digámoslo antes de continuar con el texto podríamos decir que la memoria depende de la cantidad de la estimulación o de la magnitud de la estimulación y de la frecuencia de esa repetición de esa impresión repetida vale continúa el texto en esto se muestra pues que la cantidad intercelular como el factor eficaz la cantidad y la facilitación como un resultado de la cantidad intercelular y al mismo tiempo como aquello que puede sustituir a esa cantidad intercelular otra vez en esto se muestra pues la cantidad intercelular como el factor eficaz cantidad 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 igual magnitud habíamos visto esto ya al principio del texto al principio q es simplemente cantidad yo les decía de energía freud freud no lo dijo freud no lo escribió así para su amigo cantidad nada más dice cantidad qn cantidad intercelular no dice cantidad de energía lo de energía lo agregué yo al momento de compartir este texto con ustedes pero justo aquí ya cantidad podría ser tomado como magnitud es decir nos está hablando ya de una de un tamaño digámoslo así de un valor de una importancia de una significatividad y dice del texto de la impresión una impresión algo que ya sea de dentro perdón de afuera lo percibimos nosotros lo transformamos en una energía o en una cantidad intercelular y ahí es donde dice ya hubo un cambio en las células ya hubo un cambio en la neurona en las neuronas no pasaderas el cambio lo que importa es la comunicación entre ellas y esta comunicación entre ellas es aquí donde digamos radica la genialidad del texto esta comunicación entre las neuronas no pasaderas entre las neuronas de la memoria entre las neuronas si puede sustituir a qn es decir puede sustituir incluso la estimulación del mundo externo aquí es donde freud empieza ya a construir lo que en un futuro denominaría como el aparato psíquico un aparato en esencia autónomo un aparato psíquico en esencia autodeterminado pero eso ya lo veremos después esto por supuesto lo desarrollo yo en mi libro sexualidad infantil y crimen donde trato de hacer una narración estructural de cómo se conforma psíquicamente el ser humano vamos a continuar con el texto aquí en la última frase puede sustituir a qn la facilitación la estimulación la magnitud puede sustituir a qn james stracci nos hace la nota número 19 simplemente dice este punto es desarrollado en la página 364 en este momento estamos en la página 345 volumen 1 edición amor orto continúa el texto como sin quererlo uno recuerda aquí el afán originario del sistema de neuronas afán que perdura a través de todas las modificaciones de ahorrarse ser lastrado por la cantidad intercelular o de reducir esta lo más posible aquí ligado a la palabra lastrado viene la palabra en alemán belastung quisiera poner esa palabra en el traductor si me permiten un minuto unos segundos traductor 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 pero aquí va a ser del alemán al español belastung lo traduce google como carga débito el adeudo en cuenta la grabación grabación pero es decir es decir como de grabar de gravamen de pues sí gravamen sería como lo más aproximado a esto se refiere o fue traducido del alemán como lastrado de ahorrarse ser lastrado el afán originario del sistema de neuronas esto es cierto recordemos que en el capítulo número uno de esta primera parte Freud dice el sistema nervioso va a tener la tendencia de mantenerse sin estimulación como aislado como aquejado como aquí dice lastrado y con esta frase también nos nos refiere acerca de una posible evolución del sistema neuronal en estas dos divisiones entre digamoslo así la pasiva y la activa activa aquí como una negación activa aquí como una un endurecimiento como justamente un recuerdo digamoslo así continúa el texto compelido por el apremio a la vida el sistema de neuronas tuvo que apoyarse en un acopio de la cantidad intercelular aquí está como para eso hubo menester es decir tuvo necesidad de una multiplicación de sus neuronas y estas neuronas tenían que ser impasaderas ahora se ahorra el llenado con QN con la cantidad intercelular la investidura al menos en parte estableciendo las facilitaciones es decir aquí hay una sustitución del mundo exterior por el mundo interior digámoslo así por las facilitaciones por la comunicación entre células continúa el texto uno ve entonces que las facilitaciones sirven a la función primaria recordando ya función primaria esto lo habíamos visto función primaria función primaria permítame un segundo ah claro 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 la función primaria era mantenerse digamos aislado de la estimulación o tramitar la estimulación lo más cercano a cero y la función secundaria de las neuronas o del sistema neuronal sistema nervioso que propone Freud en el proyecto psicología la la función secundaria era acumular la excitación acumular la cantidad que yo decía de energía entonces regresamos estamos en este momento en la página 345 función primaria uno ve entonces que las facilitaciones sirven a la función primaria es decir mantenerse exento del estímulo continúa el texto algo más exige esta aplicación del requisito de la memoria a la teoría de las barreras contacto es preciso atribuir a toda neurona si en general varios caminos de conexión con otras neuronas por tanto varias barreras contacto en esto en efecto descansa la posibilidad de la selección que es determinada por la facilitación es decir el sistema nervioso se va a preferir a sí mismo a fin de mantenerse exento de estimulación la estimulación interna la estimulación intercelular va a procurar imponerse digámoslo así a la estimulación externa continúa el texto se vuelve totalmente evidente que el estado de la facilitación de una barrera contacto tiene que ser independiente del de todas las otras barreras contacto de las mismas neuronas sí o neuronas impasaderas de lo contrario tampoco aquí se obtendría ninguna preferencia y por tanto ningún motivo es decir recordemos estamos explicando aquí Freud está explicando o tratándose de explicar la memoria y dice aquí hay estas neuronas impasaderas tienen muchos contactos con otras neuronas cada contacto con esas neuronas va a tener diferentes resistencias de comunicación va a haber comunicaciones directas y va a haber comunicaciones imposibles entre dos neuronas y aquí como observación mía esto digámoslo así también se aproxima mucho a la ilustración o a un esquema que Freud hace ya no con neuronas sino con representaciones esto ya lo veremos en la interpretación de los sueños continúa el texto de esto se puede extraer una conclusión negativa sobre la naturaleza del estado entre comillas facilitado si uno si uno se imagina una neurona llena con cantidad intercelular y por ende investida no sólo puede suponer que esa cantidad a secas como de igual medida por todas las regiones de la neurona o sea también por todas las barreras contacto de ella es decir incluso cada neurona va a tener distintas cantidades cantidades de investidura diferentes investiduras dentro de la misma neurona por el contrario no hay dificultad continúa el texto no hay dificultad alguna en imaginarse que con una cantidad intercelular corriente sólo se tome un camino definido a través de la neurona de suerte que sólo una barrera contacto esté sometida a la injerencia de la cantidad intercelular corriente aquí estoy tomando QN leyéndolo con las palabras completas y después se conserve una facilitación de ella de la cantidad como secuela por consiguiente la facilitación no puede tener su fundamento en una investidura retenida es que ello no arrojaría como resultado los distingos en la facilitación de las barreras contacto de la misma neurona retomando Freud plantea la situación hipotética recordemos esta es una hipótesis Freud no tenía los mecanismos que tenemos el día de hoy era 1895 y Freud propone que entre las neuronas había una comunicación variable dependiendo de la cantidad de investidura cantidad de energía que cada neurona asociaba con cada contacto con sus con las neuronas que la rodeaban a esto se refería con justamente los distingos en la facilitación de las barreras contacto de la misma neurona suponiendo una neurona tiene una comunicación con cinco neuronas con estas cinco neuronas se va a comunicar de manera distinta a esto justamente se refiere la facilidad o incluso imposibilidad de comunicación que tenga una neurona con estas cinco neuronas va a ser digamos como la ilustración de estas facilidad de las barreras contacto aquí James Strach nos hace la nota número 20 que dice dado que por lo dicho antes la cantidad es de igual medida en toda la neurona no es lo contrario que nos dijo me parece que James Strach está o he sido yo tal vez el que no he sido capaz ya tengo duda aquí solo una barrera contacto esté sometida a la injerencia de la cantidad corriente y después se conserve una facilitación de ella como secuela por consiguiente la facilitación no puede tener su fundamento en una investidura retenida es que yo no arrojaría como resultado los distinguos en la facilitación investidura aquí aquí posiblemente tendrá tendré yo que escucharme a mí mismo he yo interpretado que fundamento voy a leerlo otra vez por consiguiente la facilitación no puede tener su fundamento en una investidura retenida aquí investidura podríamos tomarlo como cantidad yo no lo había hecho así leeré otra vez la facilitación es decir qué tan fácil se comunican las neuronas no puede ser explicado no puede tener su fundamento en una investidura retenida es decir no está ninguna neurona de estas dos que se comunican está reteniendo ninguna cantidad intercelular es que ello no arrojaría como resultado los distinguos en la facilitación de las barreras contacto de la misma neurona voy a escuchar esto una y mil veces porque no me ha quedado claro a mí yo había entendido que justamente las neuronas mantenían distinta distinto grado de investidura y por eso se comunicaban de manera distinta con las distintas células o las distintas neuronas que formaban parte del sistema empasadero pero ahí también me surge una duda si suponiendo que dos neuronas no se comunican ¿por qué tendrían que establecer una relación? ¿por qué tendría traducido digámoslo en una neurología más actual ¿por qué un par de neuronas tendrían que compartir una sinapsis sin si no se comunican entre ellas? yo entendería que la sinapsis es una relación funcional entre dos neuronas pero aquí lo que el texto dice es que pueden dos neuronas tener contacto y no comunicarse o al menos no comunicarse del todo entre ellas aquí por supuesto recordemos este concepto de cantidad de magnitud de investidura son todas aproximaciones abstracciones que hace Sigmund Freud para tratar de explicarse la dinámica celular voy a continuar con el texto y dejar esa duda que a mí me surgió digamos como pendiente les juro que voy a escuchar este video tal vez no las mil veces pero sí unas 10 20 veces continúa Sigmund Freud queda sin decidir en qué consiste por lo demás la facilitación en un primer abordaje perdón en un primer abordaje se podría pensar en la absorción de la cantidad intercelular intercelular por las barreras contacto quizá más adelante se haga luz sobre esto aquí James Strach y nos pide leer la página 361 dice Sigmund Freud la cantidad intercelular cuya secuela ha sido la facilitación es sin duda descargada justamente en virtud de aquella que aumenta el carácter de pasadero nota número 21 James Strach y dice véase el primer párrafo de esta sección voy a verlo pero en otro momento continúo con el texto por lo demás no es necesario que la facilitación que queda tras un decurso de la cantidad intercelular sea tan grande como tuvo que serlo durante ese decurso James Strach nos pide ir a la página 361 otra vez continúa Sigmund Freud es posible que reste como facilitación duradera sólo un monto cociente de aquella es decir sólo una cantidad relativa sólo una cantidad variable de aquella magnitud de aquella vestidura y de aquella cantidad a todo esto tampoco se averigua si tiene el mismo valor el decurso de Q 3N una sola vez o de QN tres veces no sé si se explica no sé si esto queda claro es como podríamos aquí recordemos que QN es cantidad intercelular es decir una apropiación que el organismo ha hecho de la estimulación externa incluso o bien que le informa también de su de su propio estado por eso cantidad intercelular es dentro del propio organismo dentro de las propias células o entre las células aquí nos dice por ejemplo Q3N o Q QN tres veces no sabemos si la cantidad no y es que eso es imposible déjenme déjenme ver James Strach hace la observación número 22 a esta última pregunta se responde en la página 366 tengo muchas dudas sobre eso porque a mí me parece imposible cómo nosotros como observadores vamos a definir QN yo tengo la duda finaliza este texto quede como ello reservado para posteriores adecuaciones de la teoría de los hechos psíquicos vamos a ver todo eso ya en la página 360 vamos a abordarlo ya no en mucho tiempo es decir ya no nos falta tanto pero cuando yo les pregunto cómo podemos nosotros como observadores valorar lo intercelular es que pues yo no soy esa célula a eso me refiero con QN yo no soy yo no soy el organismo que evalúa en otro cuerpo yo podría decir dentro de mi propia experiencia dentro de mi propia vivencia eso que tú dijiste a mí me pegó a mí me afectó mucho eso sí lo puedo decir pero yo no puedo ir a decir que a otra persona le dolió eso no sé si me explico podría yo asumirlo pero no me garantiza nada que la valoración que yo vaya a hacer de la experiencia de otra persona sea real sea objetiva es otra persona bien podría incluso estar tal vez no fingiendo pero sí actuando de modo tal que a mí me dé esa impresión pues bien ahí termina el capítulo número tres de la primera parte la teoría de las barreras contacto y no sé si vaya a continuar no sé si tenga tiempo ahorita pero vamos a finalizar este vídeo para continuar en otro momento gracias no sé no sé no sé